Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas, edición definitiva. No sabéis cómo estoy disfrutando con ustedes de esta fantástica aventura, de esta fantástica serie con CJ, con Carl Johnson. Como ya sabéis, si desde buenas a primeras, mientras veis el episodio le dais un buen like, sería realmente increíble. Y vamos a continuar, porque después del San Andreas tenemos que subir el Grand Theft Auto Vice City, el GTA 3, y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Entonces, vamos a continuar con la misión más rápida que tengo aquí, que es la de Raider, vuelve entre las 12 y las 8. Pues Raider, lo siento, pero me voy a Vikesmook. Entre las 12 y las 8 me voy a Vikesmook, compañero, que lo tengo aquí al lado. Sí que es verdad que faltan dos horas, o sea, dos minutos para las 12, pero el tiempo, como dicen, el tiempo es oro. Así que me voy a ir a Vikesmook, a ver qué me cuenta Vikesmook. Recordad que aquí veis la campanita, porque probablemente hagamos directos con los grafitis de los santos, para tenerlo ya hecho. El tema de los grafitis de los santos y demás, yo creo que se podría realizar y se podría hacer, ¿eh? Así que vamos con la misión de Vikesmook, OG Luke. Ostras, esta misión es súper, súper épica. ¿Cómo se verá en alta definición? Es súper épica. Súper épica esta misión, ¿eh? Vale, vamos a por Jeffrey. Aquí había que ir con una moto o algo así. Esta misión es bastante larga, ¿eh? Bueno, por lo menos en el San Andreas original lo es. Aquí no lo sé. Pero esta misión debe de ser... A ver, espectacular. No sé dónde están ciertos puntos. A ver. Vamos a verlo. La maleta de Rockstar. Parece Tupac. Ah, mi maleta. ¿Cómo fue eso, hermano? Man, ¿qué piensas? ¿Cómo fue eso? Ey, tranquila, hermano. ¿Y qué quieres hacer ahora? Man, tengo que matar a algún cholo, madre. Él me hacía, hermano. Ey, Jeffrey. Pensaba que vas a ir, uh, a la escuela. Mano, ¿verdad? El madre me ha robado mis ríos. Él está en el Estoriz. Ey, dame un plazo. Mano, ¿por qué te vas con esa mierda para ir en el coche? Je, 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 je. Conduce hasta casa de Freddy. Vale, pues vamos a casa de Freddy. Ahora tocábamos a un timbre o pasaba algo. Y creo que era esta la misión, ¿eh? O sea, que si le doy a la policía, la lío. Habilidad con coches, pues bueno, ha aumentado. Ostras, las habilidades tienen más ahora... Más barra. Perdón por el golpe. Madre mía, me voy a cargar el coche, pero vamos. O no lo estoy viendo, lo veo y no lo... O no lo estoy viendo o no lo quiero ver. Me voy a cargar el coche de una forma... Tremenda. ¿Dónde vives, tío, Jeffrey? Es esta la misión. ¿Por qué siempre voy con una pipa? ¿Por qué siempre voy con un arma? No lo entiendo. A ver. Freddy, yo vine por ti, ¡eh, madre mía! Ey, Lope, espérate. Jeffrey, tienes la razón idea, hombre. Esa era solo una cosa de la prisión. Tengo muchos muchachos en el exterior. No necesito tu tío maldita. ¿Puedo llamarlo? CJ, no sé de qué está hablando. Ey, yo, dame mis rímenes, tú tío. Soy un gancho. ¿Tienes tirado la sopa, Sugar? No sé nada sobre los rímenes. Vamos a por él. Esta misión es épica. Esta misión es épica y con los gráficos nuevos... ...debe de ser espectacular. Madre mía, cuántos intríngulis, ¿no? Madre mía, vaya tela. Vamos. ¡Olo, lo, lo! ¡Que me choco, loco! Me la ha liado ahí, ¿eh? Me la ha liado. Empiezas a tener hambre y a perder peso. Vale. Habrá que comer. Madre mía, el sol, me deslumbra. Me deslumbra. Vamos, OG Luke. Ahora por la autopista. Creo que lo hace aposta. Esto. Es decir, que no se le puede matar antes. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si no te la lía. Como, por ejemplo, ahora. Vale, el centro comercial. Que estará un poco épico. Aguanta la moto. Vale, no se cae. Es inmortal este hombre, no se cae. Espectacular. Espectacular lo que aguanta. Vamos al barrio. Pero, por favor. Epa, 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 epa. Lo perdemos, ¿eh? Ah, no, que me espera el tío y todo. Pues qué persecución más rara, ¿no? Debería de comer a algún lado. Pero bueno, ahora no me interesa la comida. Verás. Ah, que me lo he cargado. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Vale. Vamos a llevarlo. Vamos OG, tío. No tengo los GPS, ¿eh? No me funciona. No me funca el GPS, ¿eh? Pero bueno, vamos a coger un atajo. Hola. Me he comido todo el arbusto. Va, sube. OG. Ahora. Voy a ir recto, ¿eh? No sé por qué me hace girar para un lado. Yo voy a ir recto. Menudo golpe me he dado, ¿eh? Madre mía, cómo tiembla esto. La moto esta me la quedo. La moto esta, gente, me la quedo. A ver, esta misión es bastante larguita, he de deciros. Es bastante larguita. Habrán misiones que por H o por B no podamos hacer dos o tres. Habilidad con motos mejorada. Esto es completamente normal. Thanks for the ride, CJ. Thanks, CJ. Las habilidades y todo lo tendré que subir poco a poco, ¿eh? Vale. ¿Puedo entrar aquí a comer o cómo va la cosa? Vale, sí. Porque me están diciendo lo del hambre y me estoy quedando un poco... A ver, CJ. Tienes que ir desarmado, ¿vale? Perfecto. Pues... Voy a comer esto. Venga, come. Vale, ya está. ¿Ya vuelvo a tener hambre? Vale, musculatura. Estoy muy delgado, ¿eh? Muy delgado. Pero bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vale, chicos. Pues vamos a dejar el episodio aquí. Me hubiera gustado grabar más. Grabar más cositas. Pero vamos a dejarlo aquí porque esta misión ha sido bastante intensa. Y a veces no se pueden hacer varias misiones. Así que ya sabéis, como siempre, si le dais al botón de like y activáis la campanita, sería realmente espectacular. Gracias por estar aquí. Volveremos con OG Lock y con todas las misiones de Grand Theft Auto, porque tengo un montón de misiones. Las iremos haciendo. Así que gracias por estar aquí. Dar al botón de like, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!